¡No! ¡No veo nada! ¡Hola a todos! ¿Cómo están? Mi nombre es Agustina, soy de Argentina y ella es Andrea, Andrea la mexicana. ¿Cómo estás Andrea? Hoy yo estoy muy nerviosa, muy nerviosa. Andrea está nerviosa porque hoy yo voy a hacer un test. Yo le voy a hacer un test de qué tan ciega es Andrea. Sí, yo no puedo, no puedo ver sin mis lentes. Bien, no puedo. Por eso Andrea se va a sacar los lentes y va a ver una foto. Y Andrea va a decir qué ve en la foto. Ok, vamos, vamos. Bien, bueno. Bueno, Andrea, primera foto. Una foto fácil, fácil, ¿ok? Decime, ¿qué ves en esta foto? ¿Esta foto? Sí. Este, mira, veo pan, veo pan, creo que es pan arriba y rojo, color rojo. Supongo, yo pienso que eso es una hamburguesa, pero lo otro, no sé. ¿Es queso? ¿Queso? No sé qué es. Parece algo amarillo, algo de color amarillo. Andrea, Andrea, ¿vos ves bien esta foto o ves mal? Mal, mal. ¿Muy mal? Más o menos, pero yo veo una hamburguesa y lo otro no sé, no sé qué es. Bueno, Andrea, esta foto es un, es un, es un chiste porque la foto ya está borrosa. Ay, qué mal. Ay, sí, ahora veo. Pensaste que veías muy mal, ¿no? Sí, yo estaba llorando. Bueno, bien, bien. Esta es la foto real. Gracias. Y sí, es una hamburguesa, muy bien, con unas papas fritas. Ah, ok, mira. Las papas fritas no veo bien. ¿No? La forma, la forma no. Si cierro los ojos un poco, veo un poco mejor. Ok. Ok, bien. Bueno, ahora sí. Siguiente foto. Estás sin los lentes, ¿no? Sin lentes. Sin lentes. Ok. Bien. Vamos con esta foto. Andrea, ¿ves, ves la foto? Sí, sí. Es un, un coche blanco. Sí. Lo veo, lo veo bien, pero no tan bien. Lo veo bien. Lo veo bien. Ok. Es un, un auto de color blanco. Sí. Y atrás, atrás del auto, ¿qué hay? Pasto, pasto verde, y yo pienso que árboles, también, atrás. Muy bien, perfecto. Ponete los lentes, ponete los lentes. Ok. Y... Wow. Bien, bien. Increíble. Ok. Sí. Perfecto. Perfecto. Pasamos al siguiente nivel. Sácate los lentes. Me quito. Sí. Listo. Ok. Este es el siguiente nivel. Ok. Eso es una imagen de una playa, el mar, yo pienso que son palmeras. Ok. Y... Sí. Bueno, bien, bien. Y... En el cielo, en el cielo, ¿hay nubes? ¿Hay nubes o no hay nubes? Pocas, pocas nubes. Como una, dos, tres, cuatro, cinco, cinco nubes. Ok. Bien. Bueno, bien. Bien. Ponete los lentes. A ver... Oh, qué bonita, bonita foto. Sí. Bueno, bien, Andrea, ¿eh? Bien. Por ahora, bien. Eh, gracias. Vamos con la próxima foto. ¿Foto? Me quito los lentes. Sí. Y la próxima foto es esta. Oh, shh. Oh, shh. Oh, shh. What? Esta foto está distorsionada. Así. Eh. Muy mala. Um... No. Yo veo... Yo veo líneas. Líneas, blanca y negra. Sí. Ves líneas. 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 Blancas y negras. Sí. Y... Ok. Veo... Ay. Mira. Mira. Yo pienso que esto son animales, pero no sé cuántos animales. Uno, dos, tres, cuatro. Creo, creo que los animales están tomando agua porque se ve raro. Ok. Uno, dos, tres, cuatro. Cinco animales tomando agua. Ok. ¿Y qué animales son? Cinco. Yo pienso por las líneas que son cebras. Bueno. Bueno. Ponete los lentes. Ay, qué miedo. Oh, wow. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Ok. ¡Ew! ¡Bien! ¡Bien! ¡Uff! Tenía mucho miedo. Pero las líneas me ayudaron. ¡Muy bien! Cuando... 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 Vos dijiste... ¡Ay! ¡Esta foto! Yo pensé... ¡Listo! Andrea no sabe qué es. Pero... Pero... Andrea, vos sabés. Son cinco cebras tomando agua. ¡Muy bien! Sí. Se ve muy mal sin lentes. Veo muy mal. Pero... Las líneas... Estaban... Estaban bien. Ayudaron y yo sabía que eran cebras. Bien. Sí. Bueno. Sácate los lentes que pasamos al próximo nivel. Ok. Este es el próximo nivel. A ver... Veo... Un cielo. El cielo. Una nube. Una nube en el cielo. Agua. Mar. Abajo. Y... Veo... No sé si son piedras. Piedras pequeñas. Piedras. Piedras. Ajá. O... Son edificios. Tal vez... Son edificios. Porque es un paisaje. Es una foto de un lugar. Ok. Entonces... Yo creo... Que es la foto de una ciudad. Muy bien. De... De una ciudad... En específico. Es que... Yo no sé... Si el edificio de la izquierda... Es... Un edificio... O es una estatua. Un monumento. Una estatua. No sé. Ah... Ok. Ok. Y... Porque yo... Ajá. No, no. Dime. Porque... Yo veo... Un color... Azul... Más... Claro. No tan fuerte... En ese... En eso. Y yo pienso... Que puede ser la estatua de la libertad. Pero no sé. No veo bien. No veo. Mmm... Ok. Ok. Bueno. Creo que... Podés ponerte los lentes. Es... Ok. Bien. Bien. Es una foto del cielo, el agua, la estatua de la libertad y Nueva York. ¿No? Es una foto de la ciudad, Nueva York. Esta estaba difícil. Difícil, eh. Bueno. La próxima es más difícil. Ay... Ok. Vamos. Vamos. Ok. Siguiente foto. Listo. No. No. No veo nada. Nada. Nada, nada. Mira. Yo... Yo pienso que yo veo un cuchillo. Un cuchillo. Ok. Un cuchillo... Comida. Se ve como un pan. Como pan. Pan. Ok. Platos. Y al fondo, hasta atrás, veo el cielo y un edificio. Un edificio grande. Y veo líneas negras. Negras. Ok. Entonces, vos pensás que hay comida y un edificio. Sí. ¿Un edificio famoso? Parece un edificio viejo, antiguo, como de piedra. Ah. Ok. Bien. ¿Y pensás en alguno en específico? Si es famoso, yo pienso que es el coliseo romano. Ponete los lentes. Ay. 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 ¡Ew! ¡Re bien! ¡Muy bien, Andrea! Es que la forma, la forma del edificio, sí. Pero la comida, yo veía pan y el cuchillo. Solamente eso. Sí. Yo pienso que esto es un desayuno, la primera comida del día. Y hay café, hay pan, hay jugo de naranja, ¿no? Sí. 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 Ah. Yo no sé por qué, por qué yo veía líneas negras. No sé. Porque afuera de la ventana hay barandas, ¿no? Hay como una baranda negra. Oh. Sí. Ajá. Sí. Cierto. Bien. Ok. Este, más o menos. Pero, bueno. Bien. Bien. Bueno. Sácate los lentes. Vamos al próximo nivel. ¿Otro? ¡Ay, no! ¿Lista? Vamos. Lista. ¡Oh! ¡Ay, no! ¿Qué es esto? ¿Qué es? ¿Qué es? ¡Ah! 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 Tengo dos pensamientos, dos teorías. Bueno. Un animal. Un animal. Un animal. O una... ¡Ay! Una pers... Dos personas. Uno... Dos. Dos personas. ¡Ay! No veo. ¡Ah! Veo color rojo. Color rojo. Negro. Una... Una cara. Una cara. Una cara. Pequeña. ¡Ah! Es muy difícil. Bien. Entonces, la primera teoría, el primer pensamiento es un animal y el segundo son dos personas. ¿Dos personas y un perro? Ok. ¿No? Sí. Puede ser. Vos ves dos personas y un perro. Es que yo... Yo veo dos orejas, algo puntiagudo, aquí, así, hacia arriba. Un perro. Un perro. Las orejas de un perro. ¡Ay! ¡Ay! ¡No! ¡Ay! Ponete los lentes. ¡Ay! ¡Ay! ¡No! ¡No! A ver. ¡Veamos! ¡No! ¡No puede ser! ¡Un animal! ¡Dos personas y un perro! ¡Qué malo! ¡Es muy malo! ¡Ay! ¡Andrea! Esto es una persona, una persona, andando en moto, ¿no? Es como una persona profesional, un piloto de moto profesional. Sí. Perdón. Lo lamento. Lo siento. Eh... Yo no veo. No veo. Sin lentes. No veo. Bueno. Vamos con otra más. ¿Ok? ¿Otra? ¡Uff! Ponete los lentes. Me... Me... Me los quito. ¡Eso! ¡Ja ja ja! Por favor. ¡Sacate los lentes! Sí. Ya. Y vamos con la próxima foto. Esta es la próxima foto. No, 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 no. Esto es muy... Esto es muy... Esto es muy... Difícil. Es difícil para mí también. ¿Sí? Un poco. Porque la foto es muy chica. Pero si me acerco... Si me acerco a la foto, yo veo bien. De lejos es como... Es que... Es que yo veo un círculo. Un círculo. Y... Color verde y café alrededor del círculo. Ok. ¿Tenés alguna idea de qué puede ser esta foto? Yo pienso que eso es una foto de una ciudad o de un pueblo, pero desde arriba. Con un helicóptero. Una foto desde arriba. Ah. Ok. Ok. Entiendo. Yo entiendo tu pensamiento. Bueno. ¿Sí? Ponete los lentes. A ver qué es. Ay. Ok. ¿Qué es esto? Es un castillo. Es un castillo. Sí, sí, sí. Es un castillo en una montaña y hay nubes. Hay nubes alrededor del castillo. Yo vi color verde alrededor. No vi nubes. ¡Wow! ¡Guau! ¡Qué raro! ¡Qué extraño! Interesante. Sí. Bueno. 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 Y tenemos una más. Tenemos una foto más. ¿Una más? ¡Ay! Sí. Ok. ¿Estás lista? Me quito, me saco los lentes. ¿Listo? Sí. Ok. Y vamos con la última foto. No. Agustina. ¿Qué? ¿Qué es esto? ¿Qué? No veo nada. Veo una foto pequeña, muy pequeña. Veo color... color... café. No. Yo pienso... Ajá. ¿Qué es? No, no, no. ¿Qué? ¿Qué es? ¿Qué es? A ver. Yo... Es que yo veo... Yo veo un... una cosa grande en medio y veo algo pequeño en un lado. Ok. Como una... como una pluma, como algo largo. Bueno... ¿Y la cosa del medio? ¿La cosa del medio qué es? No sé por qué pienso que es como un gato. ¿Un gato? Sí, la cara de un gato y la cola de un lado. Pónete los lentes. Ay, no. A ver. Perdón. Discúlpenme. Le dije este gato a Pablo... Fuera. Lo siento. Ay, no. Pablo, perdón. Es que yo no veo sin lentes. Perdón. Bueno. Andrea, definitivamente vos no ves sin lentes. No, no. Este nivel muy difícil. Muy difícil. Sí. Bueno, Andrea, yo creo que este video fue divertido, ¿no? Sí. Para... para ti, porque yo no veo, yo no puedo ver, pero fue divertido. Para mí, para mí, para mí, este video fue muy divertido. Yo me reí mucho y yo pienso que los suscriptores también. Sí, sí. Yo pienso también. Bueno, chicos, eso es todo. Muchas, muchas gracias por ver este video. Y gracias, Andrea, por no ver. No, no. Perdón, Pablo. Perdón. Bueno, entonces, nos vemos en otro video. Sí, nos vemos en otro video con mis lentes, ¿ok? Sí, muy bien. Con tus lentes. Gracias. Chao, chao. Chao. Y recordad que con la suscripción premium de Dreaming Spanish podréis ver más de dos mil videos privados, además de tres videos nuevos cada día. Un video de nivel superbeginer o beginner, un video de nivel intermedio y un video avanzado, además de tener acceso a varios beneficios más. Mirad el enlace abajo en la descripción y hacer clic para ir a nuestra web y ver el resto de beneficios. ¡Suscríbete al canal!